Y tú no reconoces ni lo que sea Ya estamos de vuelta aquí en Noches con Platanito Y es momento de presentar a una belleza de mujer, una gran actriz Ay, ahorita que la vi hasta se me paró el corazón de verla Porque estoy enamorado de ella, de verdad, está guapísima, eh Ay, ella es la que estelariza la novela de La Impostora Villalpando Y está con nosotros esta noche, fuerte el aplauso para Lisette Morales Ay, ay, ay ¡Guau! ¡Gracias! ¡Bienvenida, Lisette! 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 ¡Guau! ¡Lisette Morales! ¡Bienvenida, Lisette! Gracias, ¿cómo estás? ¡Qué guapa estás, Lisette! Muchas gracias Oye, se acaba de estrenar La Impostora, eh El martes estrenó El martes estrenó y dicen que entró, pero con todo Con todo, gracias a Dios Muchas gracias Oye, platícanos, ¿cómo fue tu primer estreno y con quién? Te lo tengo que contar aquí Sí Hay mucha gente, mi mamá está viendo el programa Pero no es público No, no te puedo contar con quién, pero lo que sí te puedo contar es más o menos de, pues, digamos, estrenos de mi carrera artística No Eso te lo puedo contar aquí No, queremos saber de estrenos íntimos No, no voy a ver, ¿cómo crees? Mi mamá está viendo el programa Bueno, ¿a los cuántos años fue tu primer estreno? Tu remojón Es sencillo, o sea, vean, chicos, luego, ¿qué va a decir mi mamá de mí? ¡Ay, no! ¡Ay! Oye, mi abuelita, que era una santa, también le ponía... No, si yo no digo que yo, ¿no? Nada más no puedo decir cuándo, ni cómo, ni de eso, no Ni con quién ¿Con quién? Bueno, ¿cómo? Eso sí puedes, ¿cómo? ¿Cómo? Con mucho trabajo Bueno, pero mejor hablemos de La Impostora, que es lo más importante ahorita Oye, una gran telenovela, oye, con Christian Bach y Sebastián Zurita, ¿no? Sebastián Zurita, es correcto Oye, ¿cómo es trabajar con ellos? ¿Se impone trabajar con ellos? La verdad, sí Yo, de verdad, que cuando veía a Christian, yo decía, híjole, a ver, si no, esta mujer va a ser así como insoportable Para nada, no sabes qué divertida es, es muy humilde, es muy buena persona, nos reímos muchísimo Oye, y dime algo, tú en la vida real, fuera de la actuación, ¿te consideras impostora? Yo creo que todos un poco, ¿no? Siempre en algún momento... Uy, qué duro estuvo eso A veces tienes que decir mentiritas blancas Por ejemplo, me costó mucho trabajo la primera vez Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo Bueno, ¿cuál fue la última vez, entonces? Bueno, la última no tiene mucho, ¿eh? Que, digamos, antes de entrar a la salita de aquí No, tampoco fue tan así, digamos No, tengo novio, estoy muy contenta ¿Tu mejor lugar para una relación íntima? Pues es que no hay, yo creo que no hay mejor lugar, ¿no? Yo creo que hay que ser creativos en esta vida No se te antoja ahí arriba de la azotea No, me daría frío Ay, ¿cómo te puedo llegar? O sea, ¿cómo un hombre te puede llegar? A mí me gustaba que sean como directos Eso de que de repente, ay, oye, ¿te puedo dar un beso? Ay, no, ya la regaste O sea, ¿cómo te puedo dar un beso? Pues llegas y se lo das ¿No les gusta a ustedes que sean como más directo? Que te lo dé, claro, ¿no? Bien, platanista ¡Eres mi héroe! ¡Platanista! 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 Gracias por el tiempo No, pero es la verdad Muchas veces cuando llega alguien y te dice así Oye, ¿te puedo agarrar la mano? O sea, así de... Ay, no, qué flojera, ya no Sí, no No, ya no Oye, ¿te puedo agarrar una uvi? No, vas y se la agarras No, no, ahí sí para que haga Oye, oye A ver, eres una actriz muy, muy versátil Porque fíjate La has hecho desde monja hasta una sexoservidora ¿Qué personaje prefieres? ¿Uno así tierno o fuertes? A mí me gustan mucho los personajes fuertes Porque te da más para actuar Te da más para investigar Para hacer tu trabajo como debe de ser Por ejemplo, con el de la sexoservidora Te lo juro que fui a sentarme A platicar con ella hace un buen rato Me fumaste un cigarro con ella, ¿tú crees? Yo también me senté con ella Y ella se sentaba con ella ¿Y qué aprendiste? A ver, cuéntanos qué aprendiste Ay, pues fue, fue Fíjate ¿Puedo enseñar unas fotos? No Te voy a enseñar unas fotos de ese Ay, bueno, entonces no te enseño nada Ya, ya, ya Es mucho sobre registro Ahorita te quiero invitar a que me cuelguen las bolas ¿Me acompañas? Es un juego divertidísimo Esto se llama Cuélgame las bolas Vente ¡Vamos! Cuélgame, cuélgame las bolas Cuélgame, cuélgame las bolas Empezamos con las damas Ok Bueno, pues empezamos con Lisette Vamos, venga, venga El público apoya a Lisette Quien se prepara para disparar Le toma vuelo Vamos, Lis Está calculando el tiro Se pasó, Lisette Platanito Lo balancea ¡Tres puntos! Lisette se toma un shot de tequila ¡Platanito! La público apoya a Platanito Mientras Lisette se toma el primer shot de tequila ¡Salud! ¡Raspa! Y ahora sí seguimos Es el turno de Lisette Es el turno de las Chupitos Vamos a ver si Lisette se empareja ¡No puede ser! Venga, Platanito A ver si la has de tomar otra vez Te cambio este en lugar de shot por un beso ¡No! Lo que diga el público ¡Platanito lo va a hacer con estilo! Con más dificultad de espalda Bueno Está comiendo raya Le dice el público Ahí se empareja Platanito La tengo trampa ¡Sí! ¡Dos puntos! ¡Era beso! ¡No quiere! ¡Tres puntos! ¡Tres puntos! ¡No! ¡No! ¡El shot se lo tomó Platanito! ¡No puede ser! ¡Escuchas que me emocioné con el otro! ¡Cinco puntos! ¡Platanito! Y Lisette lleva ya dos shots ¡Y cero puntos! ¡Un punto! ¡Es hora de que Platanito se tome su tequila! ¡Freso! ¡Freso! ¡Lóntimo es castigo, oigan! ¡Éndale! ¡Muy buen tiro! Con un punto Lisette ¡Ahí lanza Platanito! ¡Fuego! ¡Se toma un tarro de cerveza! ¡Se va a ir bien happy! ¡Sí! ¡Otro! Fondo, 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 fondo ¡Fondo, fondo, 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 fondo! ¡Fondo, fondo, fondo, fondo! ¡Hay un chorrito todavía! Yo te ayudo mi amor ¡Ay borrachones! ¡Gracias! Esto fue Cuélgame las bolas Eres lo mejor que me ha pasado en este programa Es más Quiero que te quedes para que estrenemos juntos un juego que se llama Esqui Estás Comiendo ¿Me acompañas? ¡Vamos! Junto con Andrea Rincón al regresar aquí en Noches con Platanito ¡Oye! ¡Regresamos!